Vamos a moler café, Guajira, moler café Ven morinqueño, vamos a gozar Guajira para bailar Ven morinqueño, vamos a gozar Guajira para bailar Yo le canto mi Guajira A todos los borinqueños Aquellos que están ausentes Y no saben de su islita Llegan llenos de ilusión Solo encuentran perdición Y al terminar sus tareas Van derecho para un rincón Dígame dónde usted aquí Si quisiera puede ir Y bañarse en una playa Ay borinque Como en la de Luquillo aquí Ay borinque Vaya amor que es mi pueblo Ay borinque Jamás te puedo olvidar Ay borinque Y si llego a suspirar Ay borinque Sin poder volverte a ver Ay borinque Quiero que en mi tumba escriban Ay borinque Borinqueño duerme aquí Ven borinque Ven borinqueño Vamos a gozar Guajira para bailar Ven borinqueño Vamos a gozar Guajira para bailar Vamos a gozar Por favor Vamos a gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!